Ataque 77, chicos, un placer siempre verlos, y siempre con cosas para contar. Quiero empezar primero con aquel rumor que se corrió, porque a partir de ahí activaron más que nunca, que se iban a tomar un descanso hace unos meses, un año, y de golpe no vino el descanso, vinieron los shows temáticos, ahora viene Logras, pero ¿qué pasó en ese momento? ¿Hubo dudas? ¿Estaban cansados? No sé si se acuerdan de aquel momento. Bueno, antes que nada, gracias por lo de chicos, estamos cumpliendo 30 años de carrera, y bueno, es un grupo grande, aunque empezamos muy chicos igual, por eso dentro de todo estamos en forma, con 30 años de carrera podríamos estar hechos pelota. ¿Con todo lo que pasó? Con todo lo que pasó, podríamos estar hechos pelota, dentro de todo estamos bien. ¡Gracias! 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 Y hoy con el tema de las redes, cuando una banda se pregunta internamente, capaz que se filtran cosas, ¿no? No, porque además está bueno ser, qué sé yo, yo hice ese video donde dije, no sabemos, capaz que estamos haciendo las últimas cosas. ¿Es tan delirante lo que dije? No, o sea, puede ser, ¿no? Porque la vida es así, pero la gente, viste, agarra, porque en general a la gente le gusta la tragedia, la cosa... El título, el drama. Enseguida se dijo, ya se separan. No, además estaba claro en el video que lo que venía era el disco nuevo y el festejo de los 30 años. Después se verá, o sea, si tenemos eso por delante, vamos paso a paso. Pero preguntarse, ¿no? Por el futuro, ponerle un signo de pregunta, me parece que es saludable. De hecho fue tan saludable que una vez que se hicieron, o que hiciste esa pregunta, se reactivó todo el triple, ¿no? Porque empezaron a tocar por todos lados, a generar cosas como lo que va a suceder ahora. Digo, fue una pregunta que disparó muchas cosas. Es que los 30 años ameritaba un festejo, digamos, como lo que hicimos el año pasado, que fueron varios shows. Podríamos habernos tirado, digamos, a la cómoda de hacer un solo show más grande y listo. Pero hicimos unos shows temáticos, más chiquitos, ahí con el contacto bien con los fans, desmenuzando todos los discos, digamos. Con un montón de canciones. Siempre nos gusta hacer eso, ¿viste? Desmenuzar los discos y buscar las canciones más olvidadas, los que nunca se tocaron. Entonces hicimos recorriendo disco a disco en cada show, incluyendo el acústico también, desde agosto hasta diciembre del año pasado, un montón de shows. ¿Cuántas funciones eran? 12 funciones en 5 meses. 12 funciones. Así arrancó. Y bueno, obviamente lo que venía era... Estábamos viendo, ¿viste? Y se dio volver a obras. Y ahora sé que no sos mía, la culpa la duro es yo. Si quieres poder marcharte, solo te pido un favor. Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón, no me vives a los ojos, que me muero yo, me muero de dolor. ¡Me dice! ¿Cómo van a encarar desde las canciones, obras que se vienen? Para el que está escuchando y viendo, dice, ya vi muchas veces ataque, quiero ir por esto. Nunca los vi ataque, quiero ir por esto. ¿Van a ir de punta? Me refiero, tienen 20.000 clásicos. ¿Van a ir por lados B? ¿Cómo lo van a encarar? Si es que ya lo hablaron. Hay clásicos. Hay que concentrar un poco todo. Porque el otro fue más chiquito, más para los más ultra que te siguen y que también desmenuzan los discos junto con uno. Y acá hay que hacer mucho clásico, también un porcentaje de rarezas que la gente le encanta. Y todos los invitados, porque después eso como que ya le da una vida al show y un color. Cuando empiezan a aparecer los... Juanchi, por ejemplo. Juanchi fue el productor de El Cielo Puedes Esperar, de Ángeles Caído. Es más, él produjo nuestra primera grabación hace 30 años también, de Invasión 88. Ariel, te decía, Ciro, Claudio Leiva, Claudio Leiva, el primer baterista. Alejandra Graverense, Claudio y Leiva y Alejandra tocaron juntos porque era nuestro grupo anterior, Cabeza de Navaje. Que se dieron de largo. ¿Entendés? Entonces, bueno, o sea... El chino. El chino viene, estamos viendo, porque el chino está de gira. Vamos a ver si lo podemos traer. Y en base a eso, armar la lista con un poco de todo. Y además canciones nuevas. Van a presentar canciones nuevas. Además canciones nuevas, o sea, venimos tocando canciones nuevas. Sí, pero las obras tienen una exposición distinta. Exactamente. Otro chico invierno grande sabe, si se entera a tus padres esta vez. Voy a terminar en problemas y yo no quiero líos con la ley. Así va a ser mejor. Me conoces muy bien. No me sigas, no pierdas tu tiempo. Soy libre y vos también. Dice... Sé que vos cantás. Sabes que yo te amo. Mi amor no es un único. Pero no es un único amor. Muy interesante lo que decía Mariano recién, que van a presentar temas nuevos. Lo que puede indicar que ya están pensando... No sé hoy si grabar un disco. No sé si se graban discos, se graban canciones. Ya no sé cómo se presenta la música con las nuevas tecnologías. Antes era encerrarse y 12 canciones de un tiro. Sí, hay grupos que sacan canciones cada tres meses también. Hoy está pasando... Sí, igual a mí me gusta seguir pensando en el disco como una obra que empieza y termina y que tiene un recorrido y por algo ocurre eso. Y está bueno recibirlo como los artistas te lo dan, ¿no? Como si fuera un libro, ponele. Te gusta pensar todavía de esa manera. Sigo pensándolo así, sí. Y después la gente que agarre y que lo parta en mil pedazos, que reparta los temas por donde quiera. Pero hay canciones nuevas entonces. No solamente las que van a tocar, sino hay un disco nuevo de ataque. Esto me estoy enterando ahora en este momento. Sí, sí, porque había salido un adelanto de cuatro canciones. Se juntó con los 30 años el disco. Y eso un poco los tiempos los complicó también. Y bueno, no importa. Ahora justo con esto, creo que como cierre de este festejo, que esté el disco está bueno porque además vuelve esto como una celebración no tan nostálgica, sino como celebrando el presente. Vos celebrás 30 años tocando en obras, haciendo los shows temáticos, mostrando los 30 años y terminás los festejos con un disco nuevo, te quedan 30 años más, dice la gente. Exacto. Si hay nuevas canciones. Sí, claro. Bueno, por eso. Siempre hay inquietud de hacer temas nuevos y todo lo demás. Y después veremos cómo sigue. Bueno, va a ser una fiesta entonces el 27 de abril en obras. Los invitados, los amigos, más que invitados son amigos, ¿no? Porque es gente que estuvo en la historia de la banda. Parientes. Como familiares, sí. Somos como una familia. Que 30 años después siguen siendo amigos, lo que demuestra un poco el concepto de lo que es el rock bien vivido, como lo vive Ataque. Nos vemos en obras, chicos, y nos seguimos viendo. Gracias, bebé. Gracias.